Quiero seguir un poco a esta línea ahora de entender un poco los juegos, los combos, las estrategias, los Axis fuertes que tiene Cómo mejorar dentro del mismo, sabemos que el juego tiene varios enfoques, el económico estrictamente Pero también el juego en sí mismo Bueno, hoy voy a explicar un combo para vincular con Terminator Si no saben qué es un Terminator, le dedico un video, véanlo, es un muy fuerte Axi, muy recomendado Pero las preguntas que me hacen en los comentarios, ¿con qué lo combino? ¿Qué tal chicos pecamanos? Si les gusta el contenido de Axi Infinity, antes que nada les quiero agradecer Están suscribiendo al canal muchísimo, gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo Me quema la cabeza, o sea, llegamos a 500.000, o sea, ayer lo estábamos festejando, hoy somos como 505.000 Esto está ido, y les quiero agradecer de corazón También Twitch, somos 105.000 en Twitch En Twitch voy a implementar lo que me pidieron, creo que a partir de mañana o pasado mañana Que es el check-in, que es un check-in, es que la gente que viene recurrentemente a verme en Twitch Puede participar de los sorteos de Twitch La gente que viene nada más por la beca, no va a estar adentro, ¿ok? Eso sería el check-in, que estamos en el desarrollo, lo estamos trabajando Se los prometo, creo que mañana lo puedo implementar Y por último, agradecer también a los de Instagram porque ya empezamos los sorteos en Instagram El primero fue esta semana, el segundo va a ser la semana que viene, que empieza mañana, lunes Así que no sé si mañana, pasado o pasado, haré el sorteo de Instagram de la semana Los de YouTube, me dirán, Manu, ¿y cuándo acá en YouTube? Bueno, YouTube tengo un flujo de gente muy grande Por ese motivo, estoy esperando al mes que viene Yo el mes que viene empiezo a hacer sorteos en YouTube Se los prometo Sobre becas en general Básicamente Estoy por sacar la página web de Teos Latam Donde van a poder meterse en la lista de espera Ver en qué posición están, cómo va avanzando, todo Ok, ya he dicho todo esto ¿Por qué quiero explicar combos? Mucha gente por el simple hecho de que le interesa el juego Y quiere mejorar y subir en el ladder Con el combo que les voy a explicar hoy Donde pueden llegar es arriba de las 2500 copas De hecho pueden llegar a 200 mundiales sin ningún problema Siempre y cuando sepan jugarlo bien, por supuesto Pero aparte, que te vaya mejor en el juego También te da más dinero Porque farmeas más cantidad de SLP Y porque tienen los premios de AXS de fin de mes O de fin de temporada en realidad Con lo cual, la ganancia que uno puede sacar al tener un buen combo Se multiplica Si son muy buenos, se puede ir a varios miles de dólares por temporada No mensuales, por temporada Con lo cual es una locura Básicamente, en lugar de ganar, no sé 1500 dólares por mes No sé cuándo se están ganando hoy A qué son los cálculos Estarían llevándose 3500, 4000 dólares por mes O incluso más Depende en qué posición queden Por eso un combo fuerte Es muy potente En cuanto a lo económico también Un poco porque se disfruta más el juego Otro poco porque no se sube económicamente Bien A la derecha Tac, acá tengo Un Terminator, ok Esto es un Terminator No lo voy a explicar de vuelta Hice un video completo explicándolo Pero es un AXS bastante complejo En este caso, si se dan cuenta Lo puse con velocidad 42 El mejor tipo de Terminator Es el que tiene velocidad 42 O sea Ojo y oreja De pescado De pájaro O combinación de pescado y pájaro Así es la versión más fuerte del Terminator Ok, es muy importante Que tenemos doble stun con chomp Y con snail Mucho daño con torny Una carta que vale 0 Que aparte de ralentiza Y ayuda a sacar el 130% adicional De la carta de daño Con eso termino Para ver realmente Cómo se usa y todo Hay un video hace muy poquito Dedicado a los Terminator Pongan ahí Youtube Terminator Camaros de 88 O simplemente En la descripción les dejo el link Bien ¿Con qué se combina? Hay muchas opciones Una es la que uso Gringo Tac, en el gringo Es el editor de mis videos Y es esta Es una opción de bestia Una bestia muy potente No es una bestia con regeneración de energía Como van a verlo ahora Es una bestia apoyada completamente En daño Ronin Es crítico garantizado Nutcrackers Los tenemos acá Al combinar dos o más Sacamos un 120% del daño Dual Blade 250% Si hacemos un crítico Es una locura Total el daño que hace Por supuesto que Dual Blade Va a funcionar mejor Con bestias completamente puras Ok ¿Por qué? Porque tenemos más cantidad de moral Al tener más cantidad de moral Más probabilidad de crítico Y por otro lado Lo que tenemos Es la opción De la velocidad aumentada Es la otra opción Una es la pura Y otra es la velocidad aumentada La pura la tenemos así ¿Ven? Ok Y acá tenemos el 61 de moral Mirenlo 61 de moral La otra opción que tenemos Por ejemplo Es en lugar de hacer eso Irnos a una versión Con menos moral Pero con más cantidad de velocidad Pudiendo de esta forma Ganarle los mano a mano A la bestia rival ¿Cómo se hace? Con pureza 4 Pureza 4 Mirenlo 45 velocidad Se mezcló con pescado Y con pájaro De esta forma Alcanzas una mayor velocidad Acá depende Ustedes Qué es lo que quieran Si quieren priorizar Los críticos O si quieren priorizar La velocidad Al priorizar la velocidad Van a ser más fuertes En contra de las bestias rivales A priorizar los críticos Van a ser más fuertes En contra de los tanques Y reptiles rivales Básicamente Pasa un poquito por ahí La onda Los dos son muy buenos Decían ustedes Que priorizar Velocidad Ahí va a ser impuro Con parte de pez Y de pájaro O moral Ahí tiene que ser Completamente puro Dicho esto Esta es la versión Más económica Podemos encontrar Este tipo de bestia Con velocidad aumentada Alrededor de 620 650 718 Estos son los precios Después con moral plena Vamos a ponerlo Para ver los precios Un poquito más económicos Ok No tanto Pero si se encuentra En la línea De los 600 Todos No nos vamos A 700 Rápidamente Así que Una versión más económica Es tener La bestia pura Con moral 61 Bueno Ya dicho esto Vamos a una versión Un poco más cara Ok Una versión un poco más cara Es un reptil Y es este reptil Este reptil en particular Por ejemplo Se lo compró Maol Que Maol me ayuda a mí Con sistemas Bien Acá lo tenemos Les explico un poquito De qué trata Los precios Como ven Rondan alrededor De 800 Para arriba Son realmente caros Hago un clic acá Para que lo vean De qué trata Este combo Bueno Treespikes Es un bacto Que es lo que hace Le apunta Al rival Con menos escudo O sea Prácticamente esquiva Las plantas Las plantas Tienen mucho escudo Al usar Treespikes Esquivamos la planta Y damos derecho A la bestia Ok Eso es muy bueno Porque las bestias Son las que pueden matar A los reptiles Si le matamos a la bestia Ya ganamos la partida Entonces es muy potente Y bueno Si no Iremos al pájaro O al pez O a lo que hace atrás Es importante tener en cuenta eso Bien Esto es interesante Le anulamos la posibilidad A la planta rival De que use escudo Porque si lo usa El escudo Automáticamente le matamos Sus axis de daño Así que está potente Esto la verdad Siguiente Chomp Es un stun Recuerdan que Que el terminito Tiene doble stun Bueno El combo tiene triple stun Ahora Con chomp Tenemos serastez Que es fuertísima ¿Por qué? Escuchen esta Acá viene un protip también Serastez Hace 130% Del daño Cuando el rival Es más rápido Entonces Lo que nos conviene A nosotros Es justamente Vincularlo Con En lugar de partes En el ojo Y en la oreja De reptil Es mucho mejor Si conseguimos Si conseguimos de planta Si conseguimos de planta Estamos ralentizando El axis Y si lo ralentizamos A todas las bestias Le vamos a pegar Con el bono Es buenísimo La verdad Por eso tiene un plus Si lo encontramos Con partes acá arriba Tricky Y curven Y curven Oreja y ojo Si lo encontramos Con partes de planta Si no sirve igual Este sirve mucho Fuertísimo De hecho está a 800 dólares Fuertísimo Un upgrade Una mejora Encontrarlo con partes De planta En los ojos Y en las orejas Bien El combo es fuertísimo Y terminamos con una carta Que vale cero Y que envenena Ahora Vamos a hablar un poquito De los tanques Si quieren hago un video Dedicado después A los mejores tanques Para el terminator Y vamos a hacer esto El mejor tanque Es un tanque Completamente De regeneración de energía Por ejemplo Que tenga Leaf Bug Que tenga Carrot Y que tenga Siblus Tres cartas Con regeneración de energía ¿Por qué? Porque esta bestia No tiene Y eso es una No tenemos Imp Por ejemplo No tenemos Cottontail ¿Ok? No tenemos Goda No tenemos Un margen Con el cual Sacamos diferencia De energía al rival No lo tenemos Entonces Acá requerimos Que la planta Sea nuestra generación De energía En este caso No es tan así ¿Está bueno Tener generación de energía? Sí Pero por ahí Acá Para mejorar El aspecto del veneno Tendríamos que tener YAM En la cola del tanque Si quieren hago un video Sobre los tanques ¿Ok? Porque YAM Genera veneno Adicionado a esto Es una cantidad de veneno Brutal Y el veneno Se vincula bien ¿Con quién? Con el Terminator Porque saca automáticamente El daño adicional Del Terminator Que si vieron el video Del Terminator Entienden Si no Veanlo Bien Este combo es fuertísimo Pero por supuesto Que los precios Se van un poco más elevados 800 850 860 931 1000 Realmente son bastante Bastante y sensiblemente Más caros Y ahora Hablando de caros Vamos al combo óptimo El compañero óptimo El fuerte El violadoramente fuerte Cuesta Cuesta 6487 dólares Y hay uno solo En todo el mercado Es un pez Que tiene Gary Swarm Que hace Enchain O sea Si lo encadenás Con otras cartas Del tipo insecto Aparte de pegar muchísimo De dar buen escudo Envenena Combo de veneno a pleno Espectacular Planta que envenena Pez que envenena Y un Terminator Que a los que están Afectados por debuff Por debuff Por algún aspecto negativo Les pega extra Espectacular el combo Piranha Ok Lo expliqué otro día Si tengo Menos de la 50% De mi vida Ataco directamente Al enemigo dañado Espectacular O sea Es una forma de Aniquilar a alguien Oranda Muy bueno Mucho daño Corta en la stand Como estamos viendo acá Oranda es reemplazable Si queremos Por algún otro tipo de daño Como Joel Star Pero bueno La mejor versión es Aranda Y por último Shrimp Que es un Backdoor Es como Treespikes ¿Se acuerdan de Treespikes? En la anterior acá Para ir A atacar Directo a la bestia O directo Al que tenga menos escudo Bueno Esto lo que hace Es atacar al último Ven que de hecho Que hay una planta En el dibujito Es como que dice Te esquivo planta Y voy derecho al último Es un matapeces Es un mata Matapeces Mata pájaros Entienden rápidamente A los que hacen mucho daño Los aniquilamos Y los envenenamos Es realmente Muy pero muy fuerte Así que Lo recomiendo muchísimo En definitiva Por supuesto Que tiene que tener El dinero para gastarlo ¿No? 6 Ethereum Completos Es realmente Muy sensible el precio ¿Por qué motivo? Si vamos a todos Los que tiene el juego Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tiene 10 En todo el juego Hay 10 nada más ¿Ok? Y uno solo a la venta De ahí viene Que es tan exorbitantemente Raro Y caro De hecho Si van a ver Quienes lo tienen La mayoría Son jugadores Que están en el top Porque realmente Es muy fuerte El bicho Difícil de conseguir Entonces Las 3 opciones Son sólidas Un Terminator Más cualquiera De estos 3 Cualquiera Van a avanzar muchísimo Van a poder Segar tranquilamente A las 2.000 y pico De copas Y si Aprenden los combos Que tienen muchos Pueden llegar tranquilamente A un top 100 del mundo Así que Sacar mucho dinero adicional De los premios Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo chicos Chau Chau Chau